No, ahí déjame nomás el... Me tengo comienzo, ¿eh? Me saqué la punta. Sí, lo primero a mí me gusta, o sea, a mí personalmente me gusta hacer las cosas poco a poco, no entrar de lleno a meter los colores fuertes, o sea, ¿por qué? Porque si me equivoco en algo, aquí yo todavía tengo chance de poder corregir. Si yo le pongo colores intentos desde el principio, como hay algunos que hacen, que es lo que tengo el asunto, o sea, que voy a dejar, corro el riesgo de cometer errores. Yo estoy ahorita, ¿eh? Tenemos tres ángulos de grabación. Cómala uno, cómala dos, cómala tres. Pero no me tapen nada el modelo. No, dale ahí, dale, dale. Ya le dijeron que estaban ahí. Más claro, por favor. De varios ángulos. Fíjense cómo se me va integrando el color sepia o sanguínea, perdón, el sanguínea con el blanco. ¿Se dan cuenta? Sí. Aquí voy a tener un poquito, por la tonalidad de lo que está, voy a tener un poco de sanguínea y sepia al mismo tiempo. Se me acaba de hacer esta memoria. Pero también tengo blanco, porque no está tan oscuro. Esteban, está aquí el coche, está practicándolo allá de uno. Y no se aprende. Sí, bien. Paso uno, paso dos. No, 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 no. Eso no se hace. No, no, no. A ver, ¿les entiendes ese tiempo? Sí, bien. No, 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 no. Yo lo voy haciendo despacio, poco a poco, en forma paulatina. No me apuro. A ver, perdóname un ratito que vas a ver como si llegas. Se tiene que ir con parso seguro. Sin cinco minutos yo lo voy a tener. Sí. Mira, tres horas después. Sí, cinco. Yo debo la sala de hacer el contorno. Con la PINACHE. Pero aún así, siquiera va a... Por la parte blanca, aquí hay demasiado. ¿Estás? Vamos a ver conmigo. Para llegar a este punto, ¿cuánto va? Ya hemos de verlos. Sí, sí. Fíjense cómo se van integrando los tonos. Fíjense cómo quedó el blanco. Oye, este lo presentan mañana. Yo lo hice. Pero ese mañana no hay clase. El viernes. Aquí tenemos a Neutita en su máximo especial. No tiene materiales. Expectativa. Realidad. No tiene materiales. Cubre. No, no tiene materiales. Es para el color que tiene. No, no es acá. Este es perfecto. Qué bestia. Si todos pudiéramos hacer, tendríamos que ir a un mundo feliz. No trato de darle la tonalidad de buenas a primeras. Voy mezclando. Y voy observando. No le digas el este que vamos a ver también. Debería estar haciendo la historia. Para subir un video editorial a su canal. Y voy buscando. Porque no me graban a mí también. Es porque tú eres muy experto para nosotros. Yo estoy ahorita haciéndole esto de aquí para que ustedes vayan aprendiendo. Este video lo voy a ver antes de dormir, después de comer, antes de marear. Cada hora lo voy a ver. Voy a ver las lunas así como las minas. Yo el lunes vengo con lentes. De verdad. No, el lunes. No, el lunes. Para el lunes. Para el día. Este es el diablo. Acá tengo los reflejos. El lápiz negro, chicos. Lápiz negro, cargoncillo. 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 Ahí está. Charco. Casa. En este parque va perdido. No va así tan. No, no. No, no. No. No, no. No, no. ¡Ahhh! Si, para que te caiga el teléfono al lado y te lo van a hacer... Tengo respaldos, ¿no? Tengo respaldos... Llega a la casa y dice, mamá, mira cómo... Ajá... Mira, mamá, me quedé el monillo Ay, ¿qué onda? ¿Cómo me jodan? ¿Cómo me jodan? ¿Cómo me jodan para otro? Llamas de foto y dice... Ayer no sabía dibujarme una pampara, miran los que se pudo... yo soy un dibujo bonito y eso va a ver el sueño, Daniela, graba aquí, pues bueno voy a poner nota igual que oye, en el mismo terminó pero bueno, pero es la hora de la hora de la hora y compárate compárate y compárate y compárate y compárate y eres mala ¿en la cámara se ve más o menos? ¿qué pasó? se deja de grabarlo no, se me acabó la memoria ahhhh Así acabé la cabalda No sé yo le tengo cinco megas no sé cuánto tiempo va a haber Se puede hacer Tu puta se puede Voy a tomar fotos entonces A ver, una memoria Se me acaba la memoria del video Pero vos puedes tomar una foto Ah, me acordé que no tengo memoria Vamos a abrir todas las fotos Marco yo la sombra, el fin de la sombra, la marco muy suavemente, ¿para qué? para que no me vaya a quedar ese, esa línea que ustedes a veces cogen y dejan ahí señalado, entonces ya ni eso de allí, pero suavecito, muy suave, ¿por qué? porque eso de allí se me va a, claro, para que eso de allí se me quede integrado y no me dé, se me quedó bastante, wow, voy a marcar, 10 minutos, así, ¿cuántos tiempo nos demoramos? Atención a laaria. Nos tres horas y se me quede regla conversation, pero mañana no duermos. Estrellítame un poco, es de aquí. Estrellítame un poco. Bueno, le si comis eso, es, los detalles, por favor. ¿Quién lo sabe, Ochoa? 1925, 1925. Es que la misma esconde nada. La misma tiene secretos con sus alumnos. No tengo nada que esconder. Entonces ahorita le doy la vuelta porque quiero es... ...trabajar. ¿Qué copió? ¿Qué copió cuando era pequeña? Dame su dieta para comer desde ahorita que tengo tiempo. Fíjense cómo voy detallando. En el teléfono se ve real. ¿Cuánto me da tiempo? No sé. Tiene creo que... Yo tengo cinco. Se ve genial. Tiene unos ocho o nueve. Es el dibujo que nunca voy a hacer. Comienzo ya con tu hermano. Fíjense cómo aquí quedaba estos espacios vacíos. A rellenar para que no me vaya a quedar hecho. Se camiñó. Se camiñó. Si un video de la venta te gusta que se camió. No, 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 no. ¿Se acuerda? ¿En Youtube tú? ¿En Youtube lo puedes estar cubriendo? Sí. Pero... Desejé a ver que lo estuve en Youtube. Con un poquito que se apoya la señal. ¿En Youtube lo puedes ver? ¿En Youtube lo puedes ver. Hapte el rato. ¿En Youtube lo puedes ver? ¿En Youtube? Gracias. 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 Hola. Aquí tengo el bumbum. ¿Se puede hacer la camiseta? Muchachos, tenganle copio y lo pegan allá afuera, a la de arte justo. Joder, yo soy un cartelero. ¿Qué? Bueno, por eso como hacer una cartelera mejor. Es un artillo. Es increíble. ¡Tulim! Que brilla. A ver, que brilla. Que brilla. Es como... Es que es la de arte. Ahí le faltó un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito. En detalle, en detalle. Excelente. ¿Estás lavando la misma o qué mismo? Y todo un poco. es un trabajo esto va a ser un nuevo segmento se llama dibujando con Mario Xenia o así con la trita o así con la trita o así con la trita te pones una música una música de Mozart el músico me abro yo la galería dice mucho arte es una música para mí es un hecho arte hay un edad consultable hay un edad consultable es 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 un saludo es 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 No tengo memoria, se paga. Seguro que sí tengo tantas personas alrededor mío cuando dibujo me pongo nervioso. Ahí muestran todos. Oh, la estoy. No me acuerdo. ¿Eso es como parece que se vea la película? ¿Va a poner música? Pues justo que no mandas mediendo una mena. La de Lucas, la de la vida, la del gato, la de la música. Dame más, dame más, dame más. Aquí necesito un lápiz blanco con punta. ¿De quién era este? A ver, un ratito de la que tiene. Eso es muchísimo. ¿Por qué? Porque ahí voy a tener... ... 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 de que dicen los juegos. Espera, 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 muéselo. Muéselo, muéselo. Muéselo, muéselo. ¿Cuántos años ibas estudiando en él? ¿Cuántos años ibas estudiando en él? Me hace una hora. ¿Cuántos años? No, no, no. ¿Cuántos años? A ver, no, no. No, no. A ver, no. Sí, 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 sí. Quiero ở vaternada. Dime, mízeos. ¿No? No sé siquiera están hablando de la pared. No, no la pared. No, no está, pero no se va a hacer algo así. No, no está, pero no está parado, no más que ahora. Cámara 2 no tiene memoria. No sé cámara 2. Esta tiene cámara ilimitada. La mía es un giga, no sé cómo no se llena. Este es el problema. Los borres. Como que me empecé a sentir mal. No sé a mí es medio mareo. Se ve tan bonito. No sé qué es lo que se hace. No sé qué es lo que se hace. Me conviene porque lo quiere cumplir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.